La plantilla del Real Murcia sigue creciendo a un ritmo frenético. El conjunto grana le ha dado la bienvenida a tres nuevos jugadores que se suben al barco de Manolo Herrero. El nuevo entrenador grana ya tiene la portería cerrada. Con la salida de Biel Rivas asegurada, el club ha firmado a Tanis y Macay. El primero llega del Melilla donde ha jugado la última temporada. El metagipuzcuano tiene 22 años y lleva desde los 17 jugando en segunda división B en los filiales del Valladolid, Granada o Real Sociedad. Tanis compartirá puesto con Macay. El gallego es un meta más veterano, 31 años. Las últimas cinco temporadas ha vestido la camiseta del Racing de Ferrol con el que ha jugado más de 150 partidos en el grupo 1. Además de la portería, el centro del campo también va ganando activos. En este caso es otro sub-23 el que aterriza en Nueva Condomina. Alex Corredera firma por los grana procedente del Almería B. El catalán se formó en la Masía y este año debutó en la Liga 1-2-3 con el primer equipo andaluz. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!